Everybody get your fucking hands up Amigos, estábamos a punto de irnos ya de esta máquina La máquina maldita, pero... Pues logramos armar aquí los 7's amigos Vamos a ver si lo logramos meter aquí en las 6 Se las surtimos y realmente le logramos ganar algo de lo que nos ganó esa vez De los mil pesos amigos Vamos a ver, vamos a aplicar el truco que nos sugirieron algunos suscriptores Que nos dice que solamente comprando una aquí Puedes intentar tirarla Y pues ver si la logras ganar Solamente si la ganas la compras completamente Si no, ¿para qué? Así que vamos a intentarlo amigos Vamos a ver Les denme mucha suerte y dejen su like amigos Uy, me salió un tirote en el modo Vamos con el siguiente amigos Se la comió la 10 Esperemos y no caiga la 11 porque ya no nos las va a dejar comprar amigos No me quiero echar la sal pero Pues vamos a ver amigos Que la salga suavecito Tratamos de medirle el tiro amigos pero Sale muy fuerte Casi se metía en la 11 amigos Ya no íbamos a poder comprar nada Va de nuevo Uy, casi también se iba la 14 amigos Ya tampoco íbamos a poder comprarla Ya se le iba a tragar otra vez la 11 Chín, nos salió un tirazo amigos Y ladrosamente no entró amigos Va de nuevo Vamos a matarlo ahí en la 6 Ya se metieron las 2 pelotitas No dejen empujar las pelotas A gusto Vamos a ver si Nos la sacó amigos Ya estaba ahí No puede ser Se fue toda la presa amigos Vamos a aplicar el truco que me comentaba un suscriptor Ahí así lo dejo Nada más compro una Y vamos a ver si entra amigos A huevo Entró en la 6 amigos Ahí sí vale la pena para terminar de comprarla Vamos a meterle las demás monedas A huevo Nos llevamos un premiazo amigos Muy buen truco No me sabía ese truco amigos Muchas gracias por recomendármelo Ahí está amigos Ya no las marcó Dejen su like amigos Es buenísimo este premio Muchísimas gracias por el truco amigos Ese de verdad no lo conocía Vamos a cobrar el dinero Ahí sí nos va a acabar de pagar amigos Perfecto amigos Ya nos acabó de pagar Vean las ganancias Esta vez traemos una racha de nuevo De ganancias De hecho Hasta Ya a veces no nos quieren dejar jugar Porque a veces sí tenemos mucha suerte amigos Ah pero no dicen lo mismo Igual cuando Cuando nosotros llevamos a cabo Eh Pues apuestas muy grandes Y perdemos demasiado Amigos también para comentarles Aquí todavía que estamos aquí con el dinero Eh Esto va a ir A una pequeña botella Donde tengo los ahorros De todo lo que he ido ganando estas veces También voy a hacer un video De como voy a abrir una pequeña botella de plástico Donde meto todas mis ganancias Para que vean como realmente Jugar máquinas también deja Pero si no sabes muy bien jugarlas Pues puedes llegar a perder Todo depende también De como está la palanca de las máquinas Eh Si las gomas están chidas Es decir Que si boten Porque hay algunas que no botan nada Son gomas muy duras Eh También saber si no la han ganado Por eso Cada que tú vayas a jugar Eh Siempre pregunta A quien esté ahí Que si le ganaron a la máquina Porque Si ya le ganaron a la máquina Y quieres ir a jugar Obviamente esa máquina ya va A Ganar Es decir Te va a quitar tu dinero Para poder reponer Lo que se llevó la persona anterior Más sin en cambio Si tú Eh Preguntas Y te dicen que no han ganado Obviamente a ti Te va a tocar ganar Es cuando ahí si Eh Conviene Que le apuestes al máximo A lo que tú quieras Y claro que si Tendrás más Eh Oportunidades de poderte llevar Un buen premio Así como me tocó esta vez amigos También Otra cosa que les quería comentar amigos Hay por ahí Un chavo Que manda copiando mis videos En cuanto a Mis apuestas De cómo es que Ustedes escriben sus retos Y los copia Eh Ahí les voy a pedir su ayuda amigos Para que les vayamos a decir ahí en sus comentarios Les voy a decir más adelante Cómo se llama su canal Para decirle que por lo menos sea original este compa Amigos Y por último Les menciono amigos Sobre la pequeña rifa Claro que si Voy a cumplir Si llegamos a los 1500 suscriptores Claro que si Vamos a hacer la rifa de los 5 trucos amigos Así como lo escuchan 5 trucos para las máquinas pinball Ok Ahí les voy a Hasta regalar el video De cómo utilizarlo Los tips que debes de llevar a cabo Para que no te vean Eh Otra para que no se te llegue a atorar ese dispositivo A la hora de que lo estás utilizando También si eres novato Te voy a dar unos consejos Y pues prácticamente eso Todo eso lo voy a explicar ahí en el video Para que estés al pendiente amigos Ya estamos cerca de los 1500 suscriptores Ya estamos en los 1300 suscriptores y tantos Cerca de los 1400 Y claro que si amigos Por favor regálenme su like en todos los videos Compártanlo con sus amigos Que saben que realmente juegan máquinas pinball Y claro que si Para que crezca el canal Y pues lleguemos hasta los 10 mil suscriptores Porque ahí se viene un kit De trucos para poder rifarlo Entre todos ustedes amigos Así es como escuchas un kit Es decir van a venir Cerca de 5 o 6 trucos Que voy a rifar En uno solo Para una sola persona Claro que si Aquí vamos a cumplir Y como lo hemos hecho Con las tarjetas Google Play Ya lo han manifestado en los comentarios Los demás ganadores Y claro que si Muchas gracias por el apoyo amigos Hasta aquí despedimos el video Y como vieron Nos llevamos buena ganancia Esto va para la botellita de plástico Que les comentaba amigos Nos vemos hasta la próxima amigos Suerte amigos Para los que todavía juegan máquinas Hasta la próxima 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 Hasta la próxima